amigas y amigos nos encontramos en londres pero no venimos a ver ni al rey carlos ni a su pareja camila que es que mujer más suertuda llegó a ser reina de inglaterra no estamos en londres en motul porque les voy a contar una leyenda que nos trae nuestros amigos de visque sobregón grupo nixa que es la leyenda de los puses los hombres pequeñitos vamos a verla de acuerdo con lo que yo he estado investigando y un compañero periodista roberto lópez méndez escribió y publicó muchísimas leyendas e historias contemporáneas de yucatán aquí en motul en el paraje londres el paraje londres fue un manuel era un rancho o plantación de que una finca para que londres 323 el paraje londres fue una finca en equenera que fue propiedad de don ebologio palma y palma un nombre ilustre de motul que llegó a ser alcalde estamos hablando del siglo 19 toda esta zona de acuerdo con lo investigado se dio a conocer la leyenda de los famosos puses puses de allá son hombres pequeños no eran ni enanitos ni eran aluches eran personas pequeñas que medían como 50 centímetros y eran exactamente la estructura de un hombre nada más que muy pequeñitos se dice que aquí en lo que fue el paraje londres de acuerdo a la historia contada por el señor felipe ewan vivieron 30 familias hasta inclusive mencionan que puede hace como unos 80 o 90 años que vivían aquí estas personas y aquí junto a mí nos encontramos la única prueba fehaciente de la historia que nos contaba felipe chable que los puses existieron y vivieron aquí en el paraje londres de motul fíjense este pozo es un pozo que mide más o menos como 50 centímetros de diámetro y el brocal no más de 20 centímetros este señor felipe chale one ha conversado con varios periodistas aquí en yucatán entre ellos roberto lópez méndez y aquí los motuleños más antiguos saben que este pozo tiene por lo menos 200 años que se hizo y experimentados poseros por cierto oficio que también ha estado desapareciendo de nuestras lajas del mayap experimentados poseros explican que el diámetro es tan exacto y tan 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 este redondo que es imposible que lo haya hecho alguna maquinaria porque hace 200 años no existía esa maquinaria se hacía el pozo de manera tradicional bombeado con herramientas y tenía que haber entrado a alguien para sacar el material poco a poco como solamente un pocero que lo puede explicar en los municipios de yucatán esto es la evidencia de las familias de buses o familias pequeñas que vivieron aquí en motul hasta más o menos por ahí en 1940 cuando se dice que desaparecieron y se fueron a vivir más allá en el monte quiero ser muy enfático en el tamaño de estas personas de los buses porque 50 centímetros más o menos 50 70 centímetros de mucho aún 70 más o menos por acá no o sea eran personas muy muy pequeñas que a diferencia de los aluches no hacían travesuras y tenían conformados familias es más la leyenda que se publicó por la editorial maldonado editores no señala que los hijos de los buses se fueron casando con mujeres de talla normal y cuando tuvieron hijos ya fueron dando la talla normal de las personas esto quiere decir que en motul y en los municipios cercanos existen descendientes de los buses ya como personas normales que habitan entre nosotros los demás parientes que no lograron tener familia de talla normal dicen que fueron a vivir dentro del monte estoy parado en la zona que fue parte de lo que ocupó la finca en general londres se llamó londres porque don eulogio palma y palma era un hombre pues con recursos que se dedicó a viajar por el mundo alguna vez conoció la ciudad de londres le gustó mucho y cuando vino hizo su finca para la explotación del enequén en esta parte que se ubica más al oriente de motul viniendo sobre la creo que la calle 20 más o menos de motul entonces en toda esta parte es donde habitaron las familias de los buses y ustedes vieron el pozo el vestigio que queda me comentan los vecinos que hay otros pozos ya perdidos en el monte o absorbidos por la mancha urbana cuando los habitaban estas familias el agua era bebible se podía utilizar para consumo humano hoy he estado preguntando extraen agua de esos pozos mediante unas bombas pero ya solamente la utilizan para regar ya no puedo ya no podemos hablar de agua de calidad para el consumo humano pero es lo que nos queda de la historia de los buses en el paraje londres o lo que fue el paraje londres una finca en equenera aquí en motul y antes de despedirnos les quiero presentar a manuel chupinto un veterano periodista de aquí de motul no hace tiempo que nos conocemos y él nos trajo hasta la ubicación exacta del pozo de los buses y esta historia se las trajo a ustedes vizques obregón grupo onyxia y ya lo saben así compartan los comenten lo y pues ya lo saben las leyendas de yucatán si son ciertas algunas de ellas y bien